Y con la victoria de Donald Trump, los mercados mostraron cifras récord y positivas al día siguiente de las elecciones, pero ¿qué sigue y cuáles serán los siguientes movimientos del mercado? ¿Qué podría pasar en los próximos días y en los próximos meses? Para hablar de este tema se encuentra con nosotros Gabriela Berrospi, fundadora de Latino Wall Street. Gabriela, bienvenida a Voz News. Y bueno, quisiéramos comenzar con esto que todo el mundo se está preguntando. Al día de hoy, ¿cómo están los mercados y qué tanto ha impactado la victoria de Donald Trump? Claro que sí, Karina. Muchas gracias por la invitación. Mira lo que ha pasado en los mercados financieros, no solo bolsa de valores, sino también criptomonedas liderado por Bitcoin. Ha sido histórico. Básicamente se han disparado completamente a máximos históricos. Nunca antes hemos visto los números que estamos viendo. Y estamos en un contexto demasiado alcista porque no hay presidente más capitalista que Donald Trump. Y él al ganar la presidencia, al confirmarse eso, fue inmediato. El mercado de cripto no cierra, está abierto de 24 a 7 de madrugada. Entonces se vio de forma inmediata ese beneficio. La bolsa de valores abre el 9 y media a 4. Entonces, después de unas horas que se confirmó el resultado, fue que se vio el disparo. Pero cada vez estamos más fuertes, cada vez más alcistas positivos. Hemos tenido literalmente el mejor año en la historia y muchos pensaban que ya no íbamos a seguir subiendo. Pero miren que ahora sucedió esto y estamos de verdad en el mejor momento numéricamente hablando para los mercados financieros. Ahora, muchos se preguntan también qué va a pasar en enero cuando tome posesión Donald Trump como presidente. ¿Tú has seguido sus propuestas económicas? ¿Crees que funcionarán, que son acertadas, que van a ayudar a la situación del país? Claro que pienso que son acertadas. Su propuesta principal es promover que se fabriquen productos en Estados Unidos. Dejar la independencia internacional. No nos conviene estar dependiendo de países como China, por ejemplo, para la creación de productos. Él quiere dar beneficios a las empresas para que puedan reducir impuestos, para que puedan producir, tener la producción a nivel nacional y no internacional. Lo que está pasando es que dependemos mucho de las cadenas de suministro internacionales, de países que a veces no tenemos la mejor relación, con quienes tenemos tensión geopolítica, como China. Entonces no nos conviene. Lo que nos conviene es enfocar todos los esfuerzos, todos los recursos, como él dice, en America First, en Estados Unidos, para de esa forma tener mejores resultados, crear más empleos. Así que claro que pienso que nos va a ayudar muchísimo. Es hora de dejar la dependencia. Y esto se transfiere no solo a nivel de empresas, de manufactura, de empleo, sino se transfiere hasta el petróleo, no el sector de petróleo. Sabemos que hemos dependido del Medio Oriente para el petróleo. Y algo que él quiere hacer es traer nuevamente lo que es la extracción de petróleo a Estados Unidos. Por eso su famosa frase de Drill, baby, drill, ¿no? Es que quiere que eso se enfoque para nuevamente, el mismo propósito, dejar la dependencia. Claro. En este caso como Arabia Saudita. Y lo que muchos se preguntan, Gaby, es cómo todas estas medidas pueden ayudar a reducir los costos de los artículos que sabemos que se fueron muy altos en los últimos cuatro años, que han afectado muchísimo a las familias. ¿Qué repercusión y en cuánto tiempo crees tú que podamos empezar a ver un alivio en el día a día, en nuestros gastos o en nuestras finanzas del día a día los estadounidenses? Bueno, él quiere aumentar la producción de petróleo en Estados Unidos y como la economía funciona es basado en oferta y demanda. Entonces, cuando aumentas la producción, eso beneficia al precio, ¿no? Entonces, yo creo que, dependiendo obviamente de qué tan rápido empieza todo este proceso y tampoco no es de un día a otro, no es un proceso, yo creo que sí podríamos ver un alivio bastante rápido, por lo menos en precios de gasolina, con este tema de petróleo, porque es algo que ha enfatizado mucho en su campaña, que se quiere enfocar, que quiere hacerlo de inmediato, hasta ha bromeado con Kennedy, ¿no? O sea, vamos a mejorar la salud, todo lo que tú quieras, medio ambiente, pero el petróleo no me lo toques porque sí tengo que enfocarme en eso para mejorar. La economía del país. Y finalmente, Gaby, rápidamente, mucho se especula, ¿cuál podría ser el escenario en caso de la incorporación potencial del empresario Elon Musk, quizá como asesor del gobierno federal en temas de eficiencia económica? ¿Tú crees que esto sería algo positivo? Bueno, 100%, porque imagínate, qué mejor asesor que el mejor negociante de la historia, que el hombre más inteligente, más innovador, más disruptivo y más rico del mundo. O sea, creo que mejor asesor imposible. Él es algo que tiene resultados y necesitamos personas que tienen los resultados, que saben negociar con los más grandes empresarios, los líderes más top del mundo, con ese tipo de calificaciones, ¿no? Entonces, yo creo que Elon Musk lidera, pues es un poquito a veces, las personas a veces no entienden cómo vamos a ser pro petróleo, pero trabajar con Elon Musk, que es pro carros eléctricos y a un poquito de confusión con eso, pero creo que en lo que están de acuerdo es en optimizar los números, en recortar los gastos que no funcionan, donde se está perdiendo el dinero en nuestros impuestos, y enfocarnos a traer más ingresos a Estados Unidos. Para resolver un problema económico necesitas aumentar ingresos y recortar gastos, y esto es exactamente lo que van a hacer. Así es. Bueno, sin duda alguna, estas son noticias que llenan de esperanza a muchísima gente que simple y sencillamente estaba batallando muchísimo con la economía. Cosas muy positivas se vienen. Muchísimas gracias, Gaby, por haber estado con nosotros el día de hoy. Claro que sí. Muchas gracias por la invitación.